Unida a los mejores valores de República Dominicana y en pantalla En pantalla Observamos a este veterano artista de la industria de la animación gráficos en 3D de Hollywood Con él hablamos Un gran artista de la animación en 3D Carlos Cabral Hombre bueno, un dominicano triunfando en Walt Disney Sí señor, sí señora, con él En breve hablamos En esta tele realidad Julio Clemente Tiene el micrófono en la mano, te escucho Así es señor Bob, buenas tardes, buen provecho República Dominicana Atención banda, hay banda, atención Hay banda, atención Mucha lluvia en el Distrito Nacional y gran parte del país En todo el polígono central Fluido el tránsito con un embotellamiento de más de una hora Para cualquiera que quiera trasladarse De la parte oeste hacia el este Y viceversa Pero aquí estamos Para todos ustedes llevar la información La mañana de hoy banda, atención El presidente de la República Encabezó el acto de filiación De más de 2 millones de personas Al Seguro Nacional de Salud Uno de los pilares de esa administración La salud universal y gratuita para todos Hay gente que paga el Senasa Está el sistema contributivo y el sistema subsidiado Claro, entonces si el que paga deja de pagar Entonces se mete el que se los regale Es una de las interrogantes Hay que hacer preguntas Una pregunta buena Es una de las interrogantes Que mucha gente se hace En función de lo que está sucediendo hoy Contundentes La iniciativa es muy buena Y consideramos que va a beneficiar a muchos dominicanos Que no tenían seguro banda Y que su salud vendía de la suerte Ahora bien La interrogante que hace el compañero Ventura Y que muchos tienen Es que si yo estoy en el lado contributivo Dejaré de pagar para que me den el subsidiado En una situación de pandemia Como la que tenemos Donde hay casi un millón de empleados suspendidos En el sector privado Esto puede ser un aliciente Pero a la vez también Un malediciente No, porque me imagino que hay que demostrar Que usted no puede pagar el seguro Para que el Estado pueda asistir Exactamente Me imagino que no es todo el mundo Que vendrá por ahí Y entre en todo Algunos tienen que pagar Pero otros tienen que ser los subsidiados Usted tiene que demostrar Para que el Estado lo subsidie Que usted no puede pagar ese seguro Que el Estado no puede subsidiarlo a todos Para que no empiecen a inventarse vaina Que yo sé como el dominicano Ya en Villa Consuelo Hicieron un Tesla con dos inversores ¿Cómo? Y batería de inversores Aquí hace días que están inventando Con vehículos eléctricos En una transición dramática Y en un dato histórico Para las nuevas generaciones Hoy se cumplirían 114 años Silvino 114 años ¡El nivel! Del nacimiento De uno de los caudillos políticos Que más actividad tuvo Durante el año ¡Vayan a ver! ¿Qué hacen con ese muchacho? Es insoportable ya Ya yo me tiene cansado Presidente Durante siete oportunidades De la República Dominicana El doctor Joaquín Balaguer Ricardo Hasta el día de su muerte Banda Estuvo incidiendo En el mundo político criollo Y toca esa tecla ¡Se hunde! Y hoy Se me recuerda A las editoras viejas Que hacían El drop-over Que le llamaban a esto Drop-over Eso es tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Sí Y recuerdo Que eso fue en 1986 En el cambio de mando Cuando la frase aquella ¿En qué pago? Se oye o no se oye Se oye o no se oye El micrófono estaba bien Oye o no se oye Pero los monitores alante El malvivir Y los lambones alante Queriendo tomar la declaración Del presidente Desconectaron el monitor Por eso hubo uno Un pica pica Que era que voceaban No se te recuerdan A funda Funda Que voceaba Ese sí es bueno Sí Sí Uno de los pica pica Voceó No se oye Y se armó el lío En medio de una toma De posesión Pero son parte De los datos históricos Que muchas veces Las nuevas generaciones Desconocen Porque aquí Muchos jóvenes Entienden Que el mundo Inició a partir Del año 2005 Y no es verdad Tú sabes que Hablando de eso Se viralizó Aquella vez Cuando la periodista Le preguntó Y le cuestionó Que por qué Él pues estaba soltero Y le dice Balaguer No porque no había Encontrado Una dama Seguramente Porque no había Encontrado Una como usted Vámonos a conexión Inmediatamente Conexión Ese señor Joaquín Va a la guerra Históricos En pantalla Túnel de conectividad Nuestra cámara Light conectada En un punto De Santo Domingo Y Valluís ¿Quién está por allá? Nosotros estamos aquí Creo que solo un avance No tenemos que ir Ahí tenemos a Elizabeth Que está No veo Es que estos monitores Están lejos 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 Para mí es complicado Adelante Elizabeth Si es Elizabeth Que está ahí Hola Muy buenas tardes Iván Es grave Que está ahí Buenas tardes Para todo este público Que ni sintoniza Me encuentro precisamente En el hospital En el hospital Doctor Vinicio Calventi Porque aquí estamos De parte del El show del mediodía Como parte de la responsabilidad social Y vamos a estar hablando Más adelante Con el director De este hospital Porque tiene peticiones Peticiones Y estamos trabajando Porque queremos Una ambulancia Para el Calventi Así que estos detalles Y más Lo vamos a tener aquí Y te recuerdo Que el show sale Para el Calventi Así es Elizabeth Vamos a involucrarnos Pero de manera fuerte Para esta semana Con Dios mediante Conseguir esa ambulancia Fue José Rafael Sosa Que me envió esto Vamos a ponerlo De me levantaré El tema Que lo están usando Justamente para esto Pero vamos a dar Más detalles Más adelante La ambulancia viene La ambulancia Para el Calventi viene Mientras tanto No tenemos un rubio En el programa Tenemos un moreno Iván Ruiz Le dio un toquecito Moreno Medio negro Al cabello Y usted está viendo ¡Suscríbete! ¡Gracias!